Hoy celebramos a uno de los filósofos más conocidos del mundo occidental, Santo Tomás de Aquino. También conocido como el Doctor Angélico, este gran santo nos ha dejado un tesoro invaluable en sus escritos, pero conozcamos con mayor profundidad su vida y su obra. Tomás nació en el siglo XIII, específicamente en el año de 1225. Fue hijo de los condes de Aquino en Italia. Desde pequeño recibió educación de calidad y a los 16 años tuvo su primer contacto con la orden de predicadores, es decir, con los frailes dominicos, con quienes ingresó tres años después, entregando así su vida a Dios. A medida que iba creciendo, ganaba sabiduría y surgió en él la necesidad de conectar profundamente con el Señor. Una de sus obras más conocidas es la Suma Teológica, donde se compilan las enseñanzas que dio como maestro en la Universidad de París. En la Suma se encuentran las vías de la existencia de Dios, donde, mediante la razón, demuestra con argumentos sólidos que todo tiene un principio. Su primera vía enuncia, todo lo que se mueve es movido por otra cosa, pero la serie de motores no puede seguir indefinidamente. Debe haber un primer motor no movido por nadie, es decir, Dios. Pero Tomás no se quedó ahí. También escribió sobre cosas cotidianas como el amor de la amistad sincera. Es un amor puro y desinteresado, y como se funda en el bien, nos conecta con el bien supremo, es decir, con Dios. Que a ejemplo de Santo Tomás busquemos incansablemente a Dios, no solo mediante la inteligencia, sino también por el trato diario con nuestros hermanos. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.